Ah, de todo un poco, los goles de la H, el clima en Ciudad de México. Los efectos de la altura. Dicen que en México hay una bebida especial para eso, ¿no? Ah, sí, es recomendable. Debo decirles que en Ciudad de México fue donde me afecté ayer bastante. El esmojo, las horas que estuve ahí. Ok, imagino. Te quiero preguntar, te quiero preguntar por Vega, por el Choco, qué parte médico hay, y Palma también. ¿Qué parte médico hay acerca de la condición física de ellos de cara al partido? Comienzo por Luis Vega, que sufrió un golpe en su hombro. Tuvo que ser colocado inmediatamente en el partido. Me vestía a Jorge Pacheco, uno de los fisioterapeutas. Literalmente le colocamos de nuevo el hombro en la posición correcta. Y siguió jugando, y obviamente quedó con dolor. Está en tratamiento, pero hoy lo vimos entrenar bien, tranquilo, al igual que el Chocolo Sano, que salió con una molestia, y lo de Luis Palma, que era más fatiga. Y es por eso que el proceso de recuperación... Están todos. Hay que cuidarlo detalle a detalle. Pero están todos, están todos óptimos para el partido del próximo. Orlando. Sí, le quiero preguntar sobre el ambiente para el partido, el entorno a estas horas, la temperatura, si hay amenaza de lluvia para el partido, qué es lo que se ha manejado. Porque hemos estado pendientes, Fermán, y se está manejando que podría ser que el Estadio Azteca tenga una de las asistencias más flojas en la historia de un partido de la selección mexicana, porque hay un desinterés de los mexicanos después del efecto de la ruta contra Honduras. ¿Qué es lo que usted maneja con respecto a estos temas? Sí, de hecho, hoy conversaba con algunos colegas sobre este tema de cómo iba la venta de boletería y me decía que bastante floja con respecto al partido del martes, porque hay desilusión, hay enojo, sobre todo con el Jimmy Lozano y el tri mexicano, y sí, no esperan que sea un Estadio Azteca que normalmente engalana un partido como este ante Honduras. No estará lleno, de hecho, hoy había dudas de que la gente llegara a la América Chivas, por ejemplo, en el Azteca, en buen número, y es que hay un desaire, una desilusión en general, y están realmente retraídos en cuanto a querer asistir al partido del próximo martes. Así que ese es el ambiente. En cuanto a la prensa, de igual manera, no tienen tanta fe en que el equipo mexicano vaya a remontar este partido el próximo martes, aunque algunos también son de la opinión de que no van a tener ningún problema en el Estadio Azteca para ganarnos y dejarnos fuera. Así que, al menos del boleto directo. Así que ese es el ambiente a nivel de afición, a nivel de prensa, y en el caso de la selección hondureña, lo importante es que están enfocados y muy claros de que todavía, como bien decía Juan Carlos, no se ha ganado nada. Hola, Jorge, gusto saludarte. Una bebida mexicana que tiene un gusanito es, dicen que es la indicada para que mañana estés en perfectas condiciones. Hablando de mañana justamente, cuéntanos, Jorge, qué plan tiene la selección, se mantendrá entiendo en Cuernavaca, y yo sé que vos has estado en muchas coberturas, yo quisiera que tal vez nos transmitieras esas emociones que notás dentro del grupo, si después de ese triunfo realmente la sensación en el ambiente, en el jugador, realmente se mantiene de optimista, de confianza para poder hacer algo todavía más histórico, que es clasificar a la Copa América del próximo año, Jorge. Sí, sí, sin duda, campeón del pueblo, vamos a hacer caso a tu receta, vamos a ver más tarde cómo nos va. Bueno, mañana se mantiene la agenda de la siguiente manera, entrenan ahí nuevamente en esa cancha que hemos estado viendo en pantalla en el estadio de Mariano Matamoros, ahí entrenarán por la tarde, el lunes, perdón, el día del partido, el martes, muy temprano, luego del desayuno, vía terrestre nuevamente hacia Ciudad de México para instalarse en un hotel, almorzar, descansar, charla técnica y al estadio para jugar el partido. Así están estructuradas las agendas de mañana y del día del juego y con lo que me consultas, mira, yo veo un equipo sobre todo enfocado, enfocado, realista, sí, hay motivación, hay ilusión, pero me encanta verlos enfocados, concentrados, estando muy claro de que, a pesar del 2 a 0, será un partido bravísimo, otro partido muy diferente y eso es bueno porque el equipo no ha perdido el piso, no ha perdido la noción de lo que necesita ir a hacer el martes para poder asembrar el boleto. Mucha responsabilidad, obviamente, del trabajo también mental que hace Reynaldo Rueda y todo su cuerpo técnico con el plantel de jugadores. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, un gusto volverte a saludar, estuvimos en el noticiero más temprano, solo consultar lo que dijo Reynaldo Rueda en Mesa Redonda, que hubo mucho atraso en migración, que cuando llegaron al estadio también hay mucho, se está hablando ya de Iván Barton, el salvadoreño, Faitelson, uno de los más reconocidos en la prensa mexicana, lo dijo también, que de alguna u otra forma México tenía que clasificar a la Copa América, o sea, ya dando un poco de suspicacia a este asunto, ¿cómo se vive ahí a lo interno? Porque casi era una una queja que lo vemos poco en Reynaldo Rueda, todos estos estos detalles. Sí, bueno, el juego de parte de los mexicanos, pues, a mí me parece normal en tantas coberturas, cuando se viene a México o en otros países donde es más hostil el ambiente, hay muchos obstáculos para que el equipo nacional llegue, salga del aeropuerto, se traslade de un lado a otro, pero en general ha sido eso, nada más, en la llegada, luego pues, se trasladaron sin ningún problema, tardaron porque había mucho tráfico, ayer, este es un fin de semana largo en México, mañana se celebra el día de la revolución mexicana, entonces, hay un puente de feriado y hay mucho movimiento en los diferentes sectores por donde hemos estado y para la selección fue complicado. Y lo de Barton, sí, claro, genera suspicacia algunas declaraciones de colegas mexicanos sobre que México debe estar sí o sí, Reynaldo Rueda me parece en lo particular que ha sido muy, muy contundente y muy puntual, muy preciso de manifestar lo que manifestó hoy en la mesa redonda, me parece muy acertado el hecho de que ponga sobre la mesa también el tema de parte de Honduras, porque así también respondemos de alguna forma este juego que le podemos llamar el juego sucio, ¿no?, que se hace extracancha y que ojalá no se traslade al campo este martes con el tema arbitral, como bien lo decía Ellis, que no haya ninguna incidencia, que al final pues que se defina por fútbol y no por temas arbitrales o alguna cosa extrafutbolista. Muy bien.